Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Palacio Nacional, sede del Gobierno de la República Dominicana. Es un placer inmenso recibirles en nuestro país a los miembros de las misiones que estarán en la República Dominicana observando el proceso electoral de nuestro país. El señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, recibe en esta mañana a cada uno de los integrantes de estas misiones de los países hermanos que vienen a ayudar, a coadyuvar, a ser más sólida, más fuerte y más permanente el Estado democrático en la República Dominicana. Gracias por ser parte de este proceso, cumbre de la República Dominicana y que a la vez fortalece la democracia en nuestros países. El señor Presidente de la República Dominicana está acompañado en este instante en que recibe saludos de cortesía de las misiones de los países hermanos por la señora Vicepresidente de la República Dominicana, licenciada Margarita Sedeño de Fernández. Su excelencia, Canciller de la República Dominicana, arquitecto Andrés Navarro. El ministro de la Presidencia de la República, licenciado Gustavo Montalvo. El ministro administrativo de la Presidencia de la República, licenciado José Ramón Peralta. El señor Ministro de Turismo de nuestro país, licenciado Francisco Javier García. El licenciado José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Juan Temístocles Montaz. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio. Vamos a dar una cordial bienvenida al expresidente de la República de Colombia, país hermano, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, don Andrés Pastrana. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y procedemos de inmediato a llegar hasta las autoridades dominicanas que reciben sus saludos en esta ocasión tan especial en la República Dominicana. Primero, en expresar sus saludos al señor presidente, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por su excelencia Andrés Pastrana, jefe de misión y expresidente de la República de Colombia, como antes hemos dicho, está en la línea de honor. A seguidas, la misión de observación del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por su excelencia Carlos Mesa, jefe de misión y expresidente de ese Estado. Le sigue la misión de observación del Reino de España, encabezada por su excelencia José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de misión y expresidente del gobierno español. La misión de observación de la República de Guatemala, encabezada por su excelencia Vinicio Cerezo, jefe de misión y expresidente de ese Estado. Es una ocasión especial en que la República Dominicana recibe la más amplia observación en un proceso electoral, en procura de diafanidad en este proceso en que habrán de concurrir los dominicanos y las dominicanas. Misión de observación de UNASUR, encabezada por su excelencia Jorge Tallana. Inmediatamente después de los saludos de los representantes de UNASUR, la misión de observación de Ioniore, encabezada por Patricio Valdés. Es una amplia misión de UNASUR que estará observando en cada punto de la República Dominicana este proceso electoral en que concurren los dominicanos y las dominicanos. Estarán por pueblos, campos, ciudades de la República Dominicana en una importante misión. Esta expresión del voto en la República Dominicana es la garantía de la continuación de la democracia, no sólo en nuestro país, como puntal importante para nuestros pueblos latinoamericanos. La UNASUR, representada por una amplia delegación. Ustedes pueden seguir las incidencias de este encuentro con el señor Presidente Constitucional de la República Dominicana a través de los medios digitales, de la televisión abierta de nuestro país, estaciones de radio y en toda la red social. La República Dominicana, viviendo un instante histórico, unas elecciones abrumadoramente observadas. Y qué bueno que así ocurra. Eso procura de afanidad en un proceso electoral que lleva a cabo la República Dominicana. La Junta Central Electoral, el órgano rector de las elecciones en nuestro país, ha hecho un trabajo encomiable a fin de acreditar ante el organismo a todas estas misiones internacionales que están en nuestro país, lo que celebramos de manera muy grata. Los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral de la República Dominicana a continuación irán a saludar al señor Presidente de la República Dominicana. En este instante, Patricio Valdés, de la misión de observación de Uniore, está saludando junto a cada uno de los componentes de esta misión a las autoridades de la República Dominicana, encabezadas por su excelencia, el licenciado Danilo Medina, Presidente Constitucional de la República Dominicana. En el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en una mañana cordialísima en que estrechamos los lazos de nuestros hermanos latinoamericanos. representantes de los organismos electorales de América Latina e instituciones electorales de estos países, cada uno de ellos, encabezando a los organismos electorales de nuestra América Latina. La Casa de Gobierno esta mañana viste sus mejores galas recibiendo a estas comisiones de observadores que serán parte de la diafanidad del proceso electoral de la República Dominicana. La Junta Central Electoral de nuestro país ha tenido a bien acreditar a cada uno de los integrantes de estas misiones, algunos ya con más de una semana en territorio dominicano, otros llegando en estas horas previas a la votación masiva de los dominicanos que estarán concurriendo a este proceso electoral. Una consulta electoral que dará la oportunidad a los dominicanos y las dominicanas, no sólo en el territorio de la República Dominicana, que sino también Allende los Mares, donde hay grandes poblaciones de nuestros compatriotas, estarán abiertas las urnas para que ellos puedan depositar sus votos en favor de los candidatos de su preferencia. La República Dominicana consolida cada vez más su democracia, una democracia que se ha tornado adulta, participativa, donde cada uno de nosotros tiene la gran oportunidad de elegir a las autoridades que queramos. Estas elecciones, además de ser presidenciales, donde se elige al presidente de la República o presidenta de la República, al vicepresidente o vicepresidenta de la República, también da la oportunidad al país de elegir a sus autoridades congresionales y municipales. Más de 4.000 posiciones se estarán eligiendo en este proceso electoral. Las autoridades de la República Dominicana en el Salón de Embajadores en esta mañana están recibiendo a estas delegaciones que habrán de fortalecer con nuestro país los lazos de amistad, pero sobre todo fortalecer la democracia por la que cada uno de nosotros lucha denodadamente. Esa democracia que nos representa a todos en las posiciones diversas del Estado. El Consejo de Expertos Electorales CELA va ahora encaminando sus pasos hacia el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Nunca antes la República Dominicana había tenido una observación tan nutrida de personalidades, muchas de ellas ligadas a estos quehaceres electorales, muchos hermanos de nuestros países que han entregado toda una vida a que estos procesos sean creíbles, diáfanos, como este que vivimos los dominicanos en esta consulta para elegir a nuestras autoridades. Todos los medios digitales de la República Dominicana la página Presidencia República Dominicana están llevando al país vivo desde el Salón de Embajadores este encuentro del señor presidente constitucional de la República Dominicana, quien está en esta mañana recibiendo saludos de las diferentes misiones y organismos internacionales que están en nuestro país para ser testigos de primer orden de este proceso electoral. El señor presidente de la República Dominicana, la señora vicepresidente de nuestro país, los señores ministros del gobierno de la República Dominicana, los servidores del Estado Dominicano, Distinguidas personalidades de toda América Latina están en esta mañana, como ya les hemos dicho en el Palacio de Gobierno, la Casa de Gobierno de la República Dominicana. Saludos de cortesía en estas misiones de buena voluntad con nuestro país, venir a observar cómo ejerce el dominicano el voto, es una manera de contribuir a la diafanidad de este proceso, eso procuran las autoridades electorales de nuestro país, eso está en el ánimo de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Estas amplias delegaciones y organismos internacionales son parte intrínseca de nuestra querida América Latina, estos territorios nuestros poblados de hombres y mujeres de buena voluntad, siempre en procura de lo mejor para sus gobernados. Les decía antes que cada uno de estos hombres y mujeres que están en calidad de observadores en la República Dominicana han vivido ya experiencias anteriores en diferentes países, ellos han sido parte de la observación electoral en otros países hermanos que han vivido estas experiencias. El señor presidente de la República Dominicana está recibiendo saludos de cortesía esta mañana. A continuación los miembros del Electoral Commission AVEC de Antigua y Barbuda pasan en camino sus pasos hacia el señor presidente de la República Dominicana Antigua y Barbuda quienes también están como órgano electoral commission AVEC observando este ambiente en la República Dominicana horas antes de que los dominicanos vayan a esta consulta electoral inmediatamente después de Antigua y Barbuda pasan a saludar al señor presidente de la República los integrantes de la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la República Argentina es un instante grato para los dominicanos cada uno de estos hombres con sus ojos puestos en las urnas en los votantes garantizan un proceso electoral creíble en la República Dominicana una manera de seguir afianzando nuestra democracia democracia que vivimos los dominicanos después de una larga dictadura de más de 30 años ejercitamos nuestros derechos constitucionales a continuación van a encaminar sus pasos hacia el señor presidente de la República los integrantes del Consejo Nacional Electoral la registraduría nacional del Estado Civil de Colombia Nuestros hermanos de la República de Colombia van a encaminar sus pasos hacia el señor presidente constitucional de la República Dominicana es notoria la amplia delegación que encabeza el expresidente de Colombia don Andrés Pastrana como jefe de observadores de la Organización de Estados Americanos OEA también los integrantes de la UNASUR en una amplísima delegación ellos tendrán un trabajo constante arduo de observación no solamente en los centros de la capital los más poblados estarán en nuestras ciudades en nuestras provincias a continuación los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones de la Hermana República de Chile muy bien los miembros de nuestras delegaciones de los países hermanos el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile va a saludar al señor Presidente Constitucional de la República Dominicana licenciado Danilo Medina las elecciones en la República Dominicana Este año electoral 2016 habrá de traer para los dominicanos nuevas esperanzas los dominicanos trabajadores constantes ejercen el más preciado de los derechos constitucionales elegir a sus autoridades a continuación hacia el señor presidente los miembros integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador El pueblo dominicano lo mismo que el gobierno de nuestro país reciben en territorio de Duarte Sánchez y Mella a estos hermanos nuestros integrantes de estas misiones que van a observar nuestro proceso electoral unas elecciones libérrimas en que nuestros compatriotas estarán desde muy temprano en la mañana del 15 de mayo ejerciendo el voto el voto libre soberano el que habrá de elegir a nuestras autoridades a continuación los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador Tribunal Supremo Electoral de Guatemala encamina sus pasos ahora hacia nuestras autoridades encabezadas por el señor Presidente Constitucional de la República Dominicana licenciado Danilo Medina los miembros de la Comisión Electoral de Haití en este instante van hacia nuestras autoridades a expresar sus saludos en este encuentro que se ha propiciado para estrechar los lazos de estas misiones que están en territorio dominicano en calidad de observadores internacionales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación México van ahora hacia el señor Presidente de la República Dominicana observadores representantes de México también del Instituto Nacional Electoral de México Ambas instituciones tienen en nuestro país estas representaciones estas misiones que estarán observando el proceso electoral dominicano Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral de México Aseguidas los integrantes del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela ahora van hacia el señor presidente los integrantes de la misión de observadores de la AUE encabezados por el honorable señor Jim Do-Bin director general de la Asociación de Organismos Electorales del Mundo ya están posicionados para ir a saludar al señor presidente de la República Dominicana y a nuestras autoridades una vez más los dominicanos y las dominicanas concurren a elegir en absoluta libertad a sus autoridades el derecho al voto que promueve la Junta Central Electoral organismo que arbitra este proceso electoral en nuestro país los miembros de la AUE reiteramos encabezados por el honorable señor Jim Do-Bin director general de la Asociación de Organismos Electorales del Mundo en el salón de embajadores del Palacio Nacional ustedes reciben en sus casas las incidencias de este encuentro cordial del señor presidente con los integrantes de las misiones de toda América Latina esta amplia misión de observación de la AUE están en este instante expresando sus saludos sus respetos al señor presidente constitucional de la República Dominicana el licenciado Danilo Medina los colegios electorales según dispone la ley electoral y el organismo rector de este proceso estarán abiertos el día 15 corresponde al domingo desde las 6 de la mañana los dominicanos suelen levantarse muy temprano cuelan el café de la mañana y van a su mesa electoral a su colegio a depositar el voto y así eligen de manera libre sin coacción de ningún género a sus autoridades es un proceso electoral que afianza cada vez más nuestra democracia inmediatamente después de que la misión de observadores de la AWEB saluden al señor presidente de la República licenciado Danilo Medina damos paso a la misión de observadores de la hermana República China de Taiwán un trabajo excepcional del equipo de protocolo de la presidencia de la República el salón ha estado repleto de esta misión de observadores y han hecho un trabajo impecable como lo hacen en cada ocasión para que nuestros invitados los integrantes de estas misiones estén confortables que se sientan a gusto en la casa de gobierno la Fundación Internacional para Sistemas Electorales de los Estados Unidos IFES va a saludar a continuación al señor presidente de la República Dominicana el portal Presidencia República Dominicana ha dispuesto que estas imágenes lleguen a sus casas y que los dominicanos que están más allá de nuestras fronteras también puedan recibir todo el contenido de este encuentro aquí con las misiones internacionales que están saludando esta mañana el señor presidente de la República Dominicana licenciado Danilo Medina que ocasión tan especial de recibir a nuestros hermanos latinoamericanos y ustedes son afortunados de poder tener cada instante de este encuentro que se lleva a cabo en el salón de embajadores de la Casa de Gobierno esta es la sede del gobierno de la República Dominicana los representantes de China Taiwán están aguardando unos segundos para saludar al jefe del estado y comienzan a hacerlo justo en este instante estas delegaciones de buena voluntad son parte de nuestra querida y amada América Latina donde estos procesos electorales toman cuerpo se afianzan los ciudadanos del mundo de nuestra América pueden elegir a sus autoridades libremente pasó la era de las asonadas de los golpes de estado hoy día lo que se impone es la voluntad del pueblo esa que se expresa cuando se emite cada voto los ciudadanos del mundo eligen sus autoridades cumplen sus periodos de gobierno y los gobernantes pues hacen todo lo posible por cumplir las expectativas de sus gobernados estas misiones tienen una labor intensa durante estos días en la República Dominicana reitero estarán en uno y otro lugar de la República Dominicana observando este proceso esta concurrencia de hombres y mujeres de nuestro país que van a ejercer el derecho libérrimo al voto los miembros de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales de Estados Unidos están en este momento encaminando sus pasos hacia el señor presidente de la República Dominicana las elecciones de la República Dominicana a decir de observadores que han estado aquí en otros procesos son marco de referencia para otros países el dominicano va a votar el día de las elecciones en paz de manera libre sin coacción de ningún género y eso es lo que hace al proceso mucho más diáfano más creíble más sólido el Instituto Electoral de Rusia presente en este momento en el Palacio Nacional bienvenidos van a saludar al señor presidente de la República Dominicana licenciado Danilo Medina después del Instituto Electoral de Rusia estarán encaminando sus pasos hacia el señor presidente de la República y nuestras autoridades los integrantes del Instituto Electoral del Perú nuestros hermanos peruanos que son parte de la observación electoral en la República Dominicana el señor presidente de la República está acompañado de la señora vicepresidente de la República el ministro de la presidencia ministro administrativo de la presidencia de la República Dominicana los funcionarios que le acompañan en esta mañana la República Dominicana ha tenido la oportunidad con la presencia del señor presidente en este salón de embajadores de darles a cada uno de ustedes la bienvenida más calurosa más cordial a esta media isla nuestra esta República Dominicana que amamos con intensidad el jefe del estado ha estado complacido de recibirles a cada uno de estos miembros observadores de las misiones que estarán en nuestro país por estos días es grato el momento de recibirles el señor presidente se está despidiendo en este instante del expresidente Andrés Pastrana expresidente de la República de Colombia y jefe de la misión de observadores de la organización de estados americanos también de la señora vicepresidente de la República Dominicana y de nuestro canciller su excelencia Andrés Navarro del ministro Gustavo Montalvo de José Ramón Peralta del ministro de interior y policía del ministro de turismo de Juan Temístocles Montaz del doctor César Pina Toribio y de cada uno de los integrantes del gabinete presidencial que les ha acompañado en esta mañana muchísimas gracias